¡Suscríbete al canal! Que me llevas puta ropa comprada de J-Spot Cojo un avión y llego hasta Guinea Ecuatorial Y me encuentro a tu putísima madre Se la quieren follar los negros, los leones y hasta los elefantes Mira, yo cojo a tu madre y cojo y le he desgarrado toda la vagina Mucho más de lo que tú te imaginas Delante tuyo pa' que te suba la adrenalina Te estoy dando de tu puta medicina Medicina, voy a cambiarte en clima Yo también enganché tu madre y su vagina Le he pegado una patada que le he cambiado el clima Y de tanto de sangrar se perdió vitamina ¿Qué me estás diciendo? Pásame tu porra y me lo talo Te doy pa'l pelo, te voy a hacer el guarro Soy un guerrero, habla de su madre compañero Y a la tuya no la toco ni con palo Mira, por mis muertos que estás acabado Minus, estás acabado Te he visto rapear y he pensado que estás acabado Pesas tan poco que la botella te deja de lado No le dejas de lado, nene Tiene mucho más nivel que tú y eso es lo que conviene Este narcisista es muy racista en las redes Y luego en el post que me pide que no le pegue Hey Minus, pero ¿sabes quién hace rimas asonantes también? Pues tu puta abuela La cabrona ha chupado tantos anos Que su boca ya rima con mierda Arriba con mierda que eres un retrasado Como te pide te reviento hermano Eres un puto nazi y un retrasado Si no fuese por ellos dos tuvieron el revento a palo Hey, hey, hey Lo voy a enganchar ahora muy bien en el loop No te me encargas que me puedo cargar a mil como tú CSK de Moscú y Mamadou El Mamadou y tú Mamadouti Se ríe de ti porque rapea mal ¿Y tú qué? Se me agredí Como yo no hay ninguno Tirarle dos a uno no sois ni mi desayuno Hey, tú rimas a mí no me gustas Un negro no se va de puta En el bosque no le pegas, tampoco disfrutas Claro, porque el enderman en el bosque siempre asusta Porque tiene los brazos largos Y le miden veinte metros para darte un guantazo Si te lo suelto, te refleja ¿Tú qué coño harías si no te manteniese tú, vieja? Tu abuelo me pide rollo por cuarta vez Y le digo que no follo con negras Me empieza a dar un morreo Y... ¡Le mastico la lengua! La cuchilla Llega el punto de llenar tan cribilla Con esa voz de chiquilla No me disculpa que tus padres no te hayan dado la pastilla Sí, que a ti te la dieron en enero Y ahora me toca darte para el pelo Tu cuerpo parece el polo norte de tu compañero Bueno, tu gracia muscular siempre ha estado bajo cero Bajo cero, lo dejo acerado Cállate, que estáis acojonados Me toca rapear contra tres retrasados Ojalá te menta dentro de un iglú Blindado Te matas, luego te rompo y claro que es puro Estoy metiéndote en mazo de flow Porque siempre que llego es saber no es humo Te estoy partiendo toda la cara y todo el culo Si te pones encima de una tana y pone menos uno Pongo en la tana, nunca hay problema Pone doscientos uno y ahí va más llena Pues me vale, si te quiso estas gasitas Pero aunque es inseguridad Ese neurocirujano que te apuñala el cuello Utilizando un bisturí Lo siento mucho, prim Alemania tenía a Hitler y el rap me tiene a mí Si no hubiera familiares Si no hubiera familiares tendrían que callarse El rap te tiene a ti, parce Todo el mundo en esta vida tiene algo de lo que avergonzarse ¡Tiempo! Ya está, ¿no? Vale, jurado Tiempo, tiempo Jurado, tres, dos, uno ¡Pasa! ¡Rival! ¡Lili, Lilia! ¡Ruido para CSQ! ¡Una un brazo para CSQ de moda!